¡Vamos a continuar con el siguiente combate de la velada! Es un combate por equipos a una sola caída. ¡Vamos a continuar con el siguiente combate de la velada! ¡Vamos a continuar con el siguiente combate de la velada! ¡Vamos a continuar con el siguiente combate de la velada! ¡Vamos a continuar con el siguiente combate de la velada! ¡Dija! ¡Vamos a continuar con el siguiente combate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sí! ¡A mío! ¡Sí! Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Uno, dos. No, no. No, no. Ahora sí. Ahora sí que no. De verdad. Sí, sí. Sí, sí. ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Qué, campo! ¡Aaah! ¡Oh, bien! ¡Tranos! ¡Tranos! ¡Uff! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Bero! ¡Bero! ¡No, me meto! esta guapa la camiseta Cláudia Sal vamos Cláudia Sal todo ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, dos, dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! Lleopa a la muchacha ¡Fuera, venga! ¡Fuera, venga! ¡Fuera, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ei! 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 ¡Te amé Monitor! ¡Te amé� pelvic intro! ¡Te amé markedcillo! ¡En serio! ¡Eso cerrado! ¡Tienes hasta la polla! ¡A la polla ya! ¡Cuál es el hijo de puta! 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 ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!